Con las chicas, no estaban en nada turbio, nada oscuro para llegar a pensar de que un inescrupuloso vaya a inventar Malcana para poder destituir a la lente nena. ¿Cuántas chicas eran? Eran cuatro, cuatro o cinco. ¿Alguna de las chicas era menor de edad? Sí, la que está en la foto, sí, la que está en la foto es menor de edad. En este momento no está acá porque la madre está trabajando y la madre no la autoriza a salir. Veremos si en la hora de la tarde podemos traer a la otra chica que está dispuesta a salir en los medios radiales porque ella no quiere salir en cámara a desmentir todo esto que está creado por alguien inescrupuloso. Obviamente que es inescrupuloso porque no da nombre ni apellido verdadero, se esconde detrás de un nombre y apellido falso. ¿Por qué crees que lo hizo? Sí, desde ese año que viene bregando por la destitución del intendente. Desde ese año. ¿Esto le puede costar la destitución al intendente? Exacto. Bueno, sobre todo encima que viene de mala circunstancia. El intendente de que los concejales le hicieron denuncia y mucha demanda más. ¿Quién más estaban en esa casa, aparte de ustedes, los remiseros? ¿Quién más estaban dentro de la casa de esa noche? Estaba la novia del intendente. De atrás no estaba la novia del intendente y las nenas, los hijos de la novia del intendente y la hermana, o sea, la cuñada. Y ahí estábamos todos los remiseros. ¿Todos los remiseros de acá del bordo? Todos los remiseros de acá del bordo. Si ustedes ven en la foto que yo la saco por el espejo, se ve que yo estoy con ropa. Manuel, ¿ahora vos sabés que estaba sacando fotos a menores justamente en ese momento con esas ropas? Sí, yo muy bien no las conocía. Pero tenía conocimiento que eran menores. Sí, yo ni llegué a imaginarme de qué podía suceder esto. A petición de ellas yo les saqué fotos. No, 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 no.